Debería jugarse en el estadio Ramón Aguilera Costa, la semifinal de ida entre Oriente y Bolívar, un problema en el generador eléctrico, hizo de que el partido sea pospuesto para hoy día. El percance con el tema del generador del estadio, lamentablemente se quemó, no pudieron darle solución. Sin el generador de luz, el estadio Tawichi lució en penumbras, por ese motivo el compromiso se suspendió para esta noche. Los técnicos de energía eléctrica que tenemos y nos están asesorando, es lo suficiente como para garantizar la iluminación para el partido del día de mañana. Para Bolívar este retraso le permitiría presentar un equipo misturado con algunos jugadores que participaron muy poco o no jugaron frente a San Lorenzo. El plantel de primera estará retornando con un viaje relativamente largo y veremos a ver qué se define con el profesor Ascar Gorta. Dentro de todo lo malo que lleva la postergación para Oriente, se espera que para hoy asista el público en mayor número. Algo hace las cosas, Dios así, esperemos que sea para bien y que mañana venga más gente y podamos ganar para seguir avanzando.